Mi nombre es Rodrigo Devia Silva, soy fonaudiólogo académico de la Universidad de Valparaíso de la Escuela de Fonaudiología y coordinador académico del Centro de Atención Fonaudiológica de la Universidad de Valparaíso, conocido como CAFU. El Centro de Atención Fonaudiológica de la Universidad de Valparaíso se encuentra ubicado en Casa Central, en el Campus de Reñaca como también en el Campus San Felipe. En ambos centros se brinda atención gratuita a la comunidad en todas las áreas de la fonaudiología, tanto en lenguaje como lenguaje infantil y lenguaje adulto, en las áreas de audiología, vestibular, voz, deglución y motricidad orofacial. Además, contamos con el apoyo de profesionales otorrinolaringólogos que prestan estos servicios gratuitos a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!